¿Se ve la presentación? Ah, sí. A ver, ¿qué hora es? Un favor, Estefano, cuando... Bueno, nuevamente, buenos días con todos, buenas tardes por algunos. Bueno, les doy la bienvenida a esta primera charla del Journal Club de este año. Bueno, para los que no saben, estas son charlas organizadas en el Laboratorio de Malaria, dirigido por la doctora Dionisa Gamboa en la Universidad de Cayetano Heredia. Y bueno, cada viernes nos reunimos para leer o para discutir algunos artículos o proyectos. Y bueno, sí, es como una discusión. En esta oportunidad no solo están los miembros del Laboratorio de Malaria de Cayetano, he aprovechado esta oportunidad para invitar a otros participantes que están también llevando algún tipo de entrenamiento conmigo. Este mes he empezado un entrenamiento en epidemiología y genética de poblaciones de malaria, también con participantes de Cayetano, pero también con participantes de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Además, otros entrenamientos donde, si no me equivoco, están también conectados un par de estudiantes de la maestría de epidemiología de la Universidad de Amberes. Entonces, digamos que esta charla es bastante general, es sobre soft skills. Soft skills son algunas capacidades que los investigadores necesitamos, y no necesariamente están relacionadas con estadística o algún tipo de análisis, sino cosas que usamos en el día a día como la lectura, interpretación de artículos, la escritura de artículos, la escritura de proyectos, presentación, cuando hacemos una presentación, cómo lo tenemos que hacer y cosas así. Y estas cosas las tenemos en el día a día y a veces no nos las enseñan. Así que, digamos que el año pasado, la doctora Dionisio Agamboa me invitó a participar de manera más activa en el grupo, entonces, lo que yo quería potenciar, una de las cosas que quería potenciar era esto, los soft skills. Entonces, como les dije, en el Journal Club discutimos artículos, y, bueno, he estado asistiendo a varias sesiones el año pasado, y he notado que hay algunas cosas que se pueden mejorar. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, lo que he hecho aquí es, bueno, he tomado un artículo de un libro de epidemiología, unas recomendaciones sobre cómo leer e interpretar un estudio epidemiológico. Y si bien cierto dice epidemiológico, en realidad, como van a ver, se aplica a cualquier tipo de estudio. Entonces, vamos a ir discutiendo esto. La idea es que no sea un monólogo. Les voy a pedir que, por favor, participen. Queden en sus comentarios, o si tienen sus experiencias, o si tienen alguna pregunta, también la hagan. Este es el momento para hacerlo. Y, finalmente, bueno, algo que es muy importante, y a veces en los Journal Club se olvidan, es hacer la presentación. Hay algunas personas que también, es la primera vez que me ven. Bueno, soy Christopher Delgado Rato. Actualmente soy investigador postdoctoral en la Universidad de Amberes. Y, bueno, con respecto a mi formación, soy biólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. y tengo una maestría en Biología Molecular de la Universidad Libre de Bruselas y otra maestría en Epidemiología de la Universidad de Amberes. Y el doctorado, hice un doctorado en Ciencias Médicas, también en la Universidad de Amberes. Entonces, mi bagaje es bastante, si bien cierto se inició en el laboratorio, también he realizado trabajo de campo, y bueno, y ahora ya con el enfoque epidemiológico, entonces, podría deciros que soy un epidemiólogo molecular. Así que, bueno, ese es mi bagaje, es importante que lo conozcan. Antes de empezar, les voy a pedir a los participantes que en la reunión de Zoom pongan sus nombres y apellidos para poder saber exactamente quién es quién. No creo que casi todos están en frente de unas personas. Y, por favor, mientras voy exponiendo, si quieren participar, interrúmpanme, no hay problema. Para mí se me hace difícil ver la manito, así que simplemente interrúmpanme y, bueno, dicen quién es. Así que pregunten mucho y al final de la presentación les voy a pedir que prendan sus cámaras para tomar una foto. Una foto grupal. Como ya les dije, el material que vamos a discutir hoy día lo he tomado de este libro de Foundations of Epidemiology, que está de libre acceso en internet, es gratuito, y bueno, al final de la presentación también, bueno, les voy a compartir la presentación, ahí están los links de acceso al libro. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay ninguna mano levantada todavía. Ok, perfecto. Empecemos. Bueno, todos hemos leído un artículo de investigación y muchos de ustedes han leído un artículo de epidemiología. Y como ustedes saben, digamos, tiene una estructura bastante estándar, en la cual tenemos la introducción o background, la metodología, los resultados y la discusión. Y muchas veces en las publicaciones vamos a encontrar publicaciones donde tienen esas etiquetas, en algunas no, pero de cualquier modo los papers epidemiológicos siempre siguen este orden. Además de estas cuatro partes, bueno, como saben ustedes, vamos a tener el resumen o el abstract. También vamos a hablar luego. La introducción consta casi siempre de tres partes principales. La primera es qué es lo que sabemos relacionado al tópico que estamos investigando, el cual es un resumen bastante selectivo. Y algo que tenemos que siempre tener en mente es que no es una revisión literaria, no vamos a encontrar todas las referencias en la introducción, obviamente por el límite también que nos ponen los journals. Y bueno, lo que encontremos, la información que encontremos ahí va a estar un poco bias o parcializada en cierto sentido porque ha sido creada a discreción del autor, del autor del artículo. Y muchas veces también con el input de los revisores y los editores del journal. Muchas veces nos ha pasado que hemos mandado el artículo a la revista y en los comentarios nos han dicho que falta introducir un poco más este tema y muchas veces incluso nos mandan las referencias, probablemente porque algunos revisores mandan sus propias referencias, quieren ser citados alguna vez. O algunas veces sí, porque necesitamos la información. Entonces, eso significa que la introducción puede estar, ocasionalmente puede estar parcializada o incompleta. La segunda parte principal de la introducción es qué es lo que no conocemos sobre el tópico, cuál es el hueco o el vacío en la literatura, el gap, como se le dice. Y finalmente, lo que tenemos es cómo el estudio va a llenar, por así decirlo, este vacío, cómo va a solucionar este problema. Usualmente vamos a encontrar frases como En la introducción también vamos a encontrar algunas respuestas a las preguntas como cuál fue la relevancia desde el punto de vista de la salud pública o desde el problema clínico. Y también respuestas a cuál fue la pregunta de investigación. Entonces, para resumir esto, en la introducción vamos a encontrar el problema, el vacío, el hook, que es el gancho, bueno, como que el gancho, lo que va a hacer, lo que le va a dar la importancia al artículo. Entonces, muchas veces, si bien es cierto que esta clase es cómo leer y interpretar, yo creo que también es importante, también pónganse en el otro lado, también les va a servir cómo escribir, porque ya saben cuáles son las partes que necesitan estar ahí. Muchas veces cuando empezamos a escribir un artículo, a veces no pasamos de la introducción, porque no sabemos cómo conectar el problema, el gap y el gancho. Entonces, a veces requiere práctica, no es algo que van a escribir perfecto su primer artículo, es algo que requiere práctica y requiere colaboración. Si escriben algo, es siempre bueno que lo compartan con un colega para que lo revise y con mente fresca les va a dar su opinión. Aquí les dejo un link de un artículo que es bastante bueno, sobre justamente les ayuda a entender bien la diferencia entre estas tres partes y les da algunos alcances de cómo conectar justamente el problema del gap y el gancho. Yo tengo una pregunta antes de que pases de introducción. Cuando, es una pregunta no tanto también de solo epidemiología, pero algo más grande que eso, sino ¿cuál es que vas a submitir algún artículo o has preparado un manuscrito? ¿Ya has pensado en qué revista la vas a mandar? Entonces, ¿esa introducción que has preparado es primero, recomendarías hacer algo general con, digamos, que no tenga un límite de palabras y que se ajuste a varios scopes de revistas? ¿O ya vas pensando en una revista con un específico número, límite de palabras y de ahí ya lo vas cambiando en el momento de repente no te aceptan esa y pasas a otra? ¿O pasas de una general y vas ajustándola dependiendo de cada revista? Bueno, por mi experiencia siempre, primero identifico el journal y según eso, reduzco mi número de palabras porque también a veces algunos journals si bien es cierto, las cuatro partes principales del artículo pueden variar de alguna manera, pero al menos desde mi experiencia, siempre primero identifico el journal y preparo la introducción de acuerdo a eso. Si me lo rechazan, ya me han rechazado en alguna oportunidad, bueno, se manda otro y se ajusta. No sé, tal vez, Katy o Diony, si están conectadas, tengan otras experiencias, pero yo lo hago así. Yo empiezo ya sabiendo cuáles son los parámetros que tengo que cumplir para el journal. Katy, no sé si tú tienes algún comentario sobre esto. Básicamente también, hola, buenos días, básicamente también hacemos eso, Cristo, ya teniendo algo más o menos parametrado, ¿no? Sí, bueno. De repente hay otras personas que usan el otro approach, pero nunca lo he utilizado, la verdad. Ok, gracias, Katy. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a la introducción? No, si no lo puede, ¿verdad? Ok. Con respecto a los métodos, bueno, los métodos es básicamente una descripción de los métodos que han sido usados en el estudio. Idealmente, esta sección va a describir algunas cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que los investigadores han obtenido digamos, su muestra a partir de la población blanco o target? ¿O cuál ha sido la base de datos que se ha usado? Y aquí se deben tener claro cuáles han sido, por ejemplo, los criterios de inclusión, de exclusión, y cuál ha sido la justificación que se ha tomado para tomar estos criterios. Algo muy importante es poder identificar bien cuál ha sido el diseño de estudio, ver si hay algunos detalles que son relevantes para un diseño en específico, o como por ejemplo si los participantes han sido randomizados en el caso de un estudio controlado randomizado. Por otro lado es, por otro lado vamos a ver que algunas veces en los estudios se usan bases de datos que ya han sido publicadas, entonces no tiene que ser descrito en detalle, simplemente van a poner una referencia al estudio previo. Por otro lado, y esto es algo que no solemos mucho hablar cuando empezamos en el laboratorio, es sobre las variables de exposición y cuáles son las variables de exposición y cuáles son las variables del outcome, no sé cómo traducirlo, el outcome es algo así como que es lo que se espera. Bueno, aquí les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en un estudio en el cual la pregunta de investigación es si quiere saber si el consumo de alcohol incrementa el riesgo de cáncer al pulmón. La exposición, la verdad de la exposición sería el alcohol, o sea, el consumo de alcohol y el outcome, lo que se quiere medir al final es, por ejemplo, en este caso sería la incidencia de cáncer al pulmón. O, por ejemplo, en otro estudio en el cual se quiere saber si la vacuna contra la hepatitis protege contra el cáncer al hígado, la exposición sería el recibir la vacuna y el outcome sería igual aquí medir la incidencia a cáncer al hígado. Entonces, es muy importante poder identificar este tipo de variables en el estudio, además de saber cómo y cuándo fueron medidas y cómo fueron operacionalizadas. ¿Alguien sabe qué significa operacionalizar una variable? No, yo no sé. Bueno, básicamente, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si hemos colectado la edad de las personas, entonces, operacionalizar es básicamente es definir la variable de una manera que pueda ser medida o expresada de manera cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, aquí la edad la hemos operacionalizado dicotomizándola en una variable cualitativa de, bueno, que son las personas mayores 65 y los jóvenes que son, bueno, tienen 65 o menos. Esa es operacionalizar, es definir la variable de una manera para poder ser analizada luego. obviamente que para operacionalizarla y la variable tiene que haber toda una justificación detrás, no es simplemente trazar, por ejemplo, en este caso, trazar ese catáfago, tiene que haber una justificación detrás. bueno, para el mismo caso tenemos el outcome, sigue el mismo criterio que el exposure, en este caso, en el outcome, por ejemplo, como estamos hablando de estudios epidemiológicos, lo que vamos a ver muchas veces es el case definition, la definición de un caso que es usado para el diagnóstico. y bueno, básicamente, ¿qué es un case definition? Es simplemente listar desde un criterio clínico cuando una persona, por ejemplo, puede ser, una persona enferma puede ser incluida en un brote, por ejemplo, porque a veces hay un brote de una enfermedad específica y hay otra persona que también tiene los mismos síntomas, entonces hay que, para poder saber si esa persona ha sido contagiada dentro del mismo brote, entonces hay que determinar una lista de características que van a definir un caso. Si no se hablara de un caso, digamos que solo estaríamos hablando de vigilancia, igual, esta caracterización, por así decirlo, del caso clínico nos va a ayudar a poder determinar la presencia de esta condición en la población. Bueno, y hay diferentes formas de hacer eso, pero digamos que todo eso también tenemos que verlo, ¿no? ¿Cómo es de qué se define un caso? Si lo llamamos a lo de malaria, por ejemplo, ¿cómo definimos un caso de malaria asintomática? Hay todo un critical thinking detrás de todo eso, de cómo es que se llega a definir un caso. Algunas veces es más sencillo, algunas veces es más complicado. Ok. ¿Qué más debemos ver en la sección de métodos? O es importante encontrar en la sección de métodos es ver si hay variables confundidoras o modificadores de efecto que han sido identificadas en el estudio como han sido medidas y operacionalizadas también. ¿Recuerdan que es una variable confundidora y un modificador de efecto? Bueno, para los que conocen. Es aquella variable que enmascara el efecto de otra variable. ¿No? No sé si es correcto. Sí, en cierta forma, gracias Robertson. En cierta forma, sí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un efecto de una variable confundidora. Bueno, el confunding ocurre cuando un factor, una variable es asociada tanto a la exposición como al outcome. Pero esta variable no se encuentra en la vía causativa. Por ejemplo, en ese estudio se busca evaluar si el consumo de alcohol causa cáncer al pulmón. Pero se conoce ya que, por ejemplo, el fumar, muchas de las personas que consumen alcohol también fuman y también se sabe que, bueno, de alguna manera el fumar también produce cáncer al pulmón. Entonces es necesario poder identificar este tipo de variables o que estén claramente identificadas en el estudio. Y bueno, muchas veces vamos a encontrar estas variables en el texto de la metodología como algo así como estas variables han sido, bueno, han sido ajustadas o incluidas en el modelo. Ya sabemos que esas son las variables que los autores están asumiendo que son co-founders. también, bueno, vamos a encontrar, bueno, en el caso de modificadores de efecto, vamos a encontrarlos como las interacciones o que había una estratificación. A diferencia de los confundidores, el efecto de modificación ocurre cuando la exposición tiene un diferente efecto entre diferentes subgrupos. por ejemplo, por ejemplo, aquí estábamos enseñando, había un estudio en el cual se quería evaluar la eficacia de una droga que reducía la presión sanguínea. Entonces, se tenía una población de personas de 40 años a más y en algún momento se vio que el efecto de la droga había sido modificado, por así decirlo, dependiendo si era varón o mujer. y por qué las mujeres después de que entran en menospausia tienen cambios en la presión sanguínea. Entonces, hubo un efecto modificador debido al género. Entonces, eso también tiene que estar claro en el estudio y como les digo, lo van a encontrar como interacciones o que el estudio ha sido estratificado. Porque básicamente se hace un estudio, un análisis de estratificación para poder observar un efecto en los subgrupos cuando hay este tipo de modificación. También les voy a leer en la presentación, bueno, cuando está con Azul es porque le he puesto links, porque la idea de hoy día no es ir en detalle mucho en epidemiología, pero ustedes pueden revisar más con respecto a estos temas en los links que les estoy dejando. Y bueno, y finalmente, obviamente, la metodología, la parte estadística tiene que estar bastante bien descrita. Es muy importante también que esté mencionado de que, bueno, el estudio ha pasado por una aprobación ética o el IRB, que es el Institutional Review Board que puede adoptar diferentes nombres que están aquí y que se haya firmado el consentimiento informado. Algo que recomiendan en este libro es que si no entienden todo lo que está en la sección de métodos no se preocupen. Para los que tienen un background principalmente de epidemiología, la parte del laboratorio les va a parecer, algunos métodos de laboratorio les van a parecer súper extraños. En el otro lado, para los que saben bastante de laboratorio, pues la parte de epidemiología puede resultarles un poco confusa. pero bueno, justamente por eso es que uno tiene que interactuar en un equipo multidisciplinario a veces para poder entender estas cosas. Y bueno, los artículos deben contener suficiente detalle en la sección de métodos para que otros científicos podamos evaluarlo o potencialmente replicar el estudio. cuando leemos la metodología también es importante que podamos detectar si hay alguna fuente potencial de bias. Bueno, para los que no conocen muy bien qué significa el bias, hay diferentes tipos de bias. es como que son, digamos, el bias es algo que va a afectar nuestro estudio y no hay manera de corregirlo, no es como con el co-founding o los modifiers que podemos hacer algo en los análisis para poder corregir esto. El bias no hay forma y el bias va a afectar el efecto, digamos, llevando el efecto de la exposición en el outcome de una manera bastante alta o la puede reducir y no hay manera de que podamos calcularlo. Y cuando, para darles algunos ejemplos de bias, por ejemplo, tenemos el selection bias que es cuando, por ejemplo, en el estudio no se selecciona de una manera adecuada la muestra. Entonces, es muy difícil poder generalizar luego los resultados o, por ejemplo, cuando hacemos una encuesta, tenemos el recall bias cuando empezamos con la encuesta y se preguntan de cosas que pasaron semanas atrás y las personas ya no lo recuerdan bien y, bueno, nos pueden dar cualquier, cualquier, una información incorrecta, ¿no? Se me viene a la cabeza el estudio de migración con Robertson en las encuestas cuando les preguntemos si han viajado o dónde han viajado hay que tener bastante cuidado, ¿no? No caer en esto. Y así, bueno, hay diferentes tipos de bias, también les he dejado aquí un link para que los revisen si están interesados. Y, bueno, eso ya es una repetición de lo que he mencionado antes. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a la sección de resultados? Sí, Christopher, este, en el artículo que estás presentando decía que es necesario que se dé detalles de la metodología, no para que ésta sea reproducible después por otros investigadores, pero muchas veces hay algunos detalles que son importantes que se esconden en la escritura de repente para que no se conozca del todo un protocolo, ¿no? Y lo otro, cuando se escribe la parte de metodología y hay un estadístico que te ha ayudado en esa parte, es necesario o tú recomiendas que el estadístico escriba la parte de justamente de los detalles de los análisis estadísticos para que sea más comprensible si uno por ejemplo no tiene mucho background en estadística, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Gracias, Robertson. Bueno, con respecto a de que en algunas publicaciones puede hacer que no se encuentre completa la información, es verdad, eso pasa, nos ha pasado, a veces hemos incluso con siempre secuencias de primers que hemos tratado de replicar y no sale nada porque no lo han reportado bien y bueno, así hay muchos ejemplos, no podemos hacer nada con respecto a eso, simplemente no actuar así nosotros, no tener ese comportamiento y con respecto a lo de lo estadístico, en realidad más que el estadístico escriba el análisis estadístico, el estadístico debe ser reclutado al inicio cuando uno está diseñando el estudio porque a veces solemos diseñar estudios desde el conocimiento que tenemos ya sea de laboratorio o de epidemiología pero no tenemos es necesario integrar a alguien que tenga un estadista o que tenga un muy buen conocimiento de estadística y bueno, ¿por qué? porque justamente el análisis el plan de análisis se debe hacer durante el diseño de estudio no después no cuando ya tengamos resultados porque la idea no es tener resultados y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿lo analizamos así? No, todo es empezar en el diseño del estudio Saludo Este, y bueno, básicamente y bueno, y obviamente si es parte del estadista parte si inicia el estudio yo creo que puede apoyar definitivamente en la escritura ¿no? Lo que sí es recuerden cuando escribimos un artículo hay que tratar de hacerlo de una manera que cualquier persona bueno, no cualquier persona pero la persona interesada puede entenderlo ¿no? No sé porque a veces también hay gente que piensa que escribiéndolo de una manera un poco complicada o usando términos muy rebuscados como que no sé pueden presionar de alguna manera al lector o al revisor pero eso no sirve mientras sea más fácil leer un artículo es mejor el artículo porque es más fácil de replicarlo bueno bueno ese es mi comentario ¿querías decir algo? Sí Estefano Sí tengo una pregunta ¿qué pasa si por ejemplo ya escribiste los métodos y tienes en tu cabeza que tienes una variable que va a ser la digamos que de exposure pero y llegando cuando vas a hacer los análisis te das cuenta de que tu variable exposure no es tu variable exposure sino es otra entonces ¿es ético poder cambiar tus métodos dependiendo de lo que ya has encontrado en tus resultados o tienes que tenerte a lo que ya habías planteado en tu protocolo inicialmente y que ya pasó por revisión ética o es algo que se puede cambiar y es más fluido Sí bueno desde el punto de vista ético no podría darte un comentario pero por ejemplo cuando tú defines cuál es la exposición y cuál es el outcome digamos que eso es la esencia de tu pregunta y investigación ¿no? Pero muchas veces pero ¿qué pasa si estás haciendo un modelo más este predictivo que no tienes idea o sea estás digamos que es la primera base y estás buscando tus factores de riesgo entonces ahí no tendrías una variable exposure simplemente estarías buscando cuál es el mejor modelo que se ajusta a tu outcome y con eso ya encontrarías tus factores entonces bueno eso es diferente no ahí tú me estás hablando de factores claro factores de riesgo que van a por ejemplo factores de riesgo para infección de malaria y hay pruebas diferentes variables no pruebas solo una y bueno ahí no hay problema es un estudio exploratorio donde justamente tienes que explorar y ver cuáles son las variables que te van a predecir digamos infección entonces ahí no ahí no no hay problema en realidad claro pero en mi primer ejemplo esa variable exposure sabemos que un contexto epidemiológico y alrededor de las enfermedades puede cambiar de una temporada a otra de un año a otro entonces esa variable exposure puede cambiar entonces digamos que inicialmente tú planteaste tu protocolo para esta variable pero cuando estabas llegando el proyecto te diste cuenta de que ok no esto ha cambiado entonces digamos que tal vez sí fueras un poco más explícito porque no logro no logro entender tu ejemplo bueno déjame pensar en un ejemplo y ok este hola Carlos creo que este Carlos quería comentar algo creo que hay una confusión Christopher está hablando de cómo se escribe bueno lo que debería contener los métodos lo importante es tener los métodos antes de hacer la investigación para no tener no introducir ese sesgo del investigador sobre los resultados que puede conducir un sesgo de confirmación lo que creo que Stefano trata de describir es por ejemplo la construcción de estos modelos epidemiológicos que en su construcción pueden hacer pasos hacia adelante o pasos hacia atrás un modelo forward o backwards stepwise pero justamente uno ya conoce que eso se viene entonces Stefano lo que uno escribe en el método es se utilizará un modelo forward stepwise donde se irán quitando agregando quitando variables eso es ya tu parte del protocolo lo estás describiendo correctamente la otra parte ya de cuando actualmente quitas o pones la variable es parte del método y si el método ya está escrito yo no veo ningún inconveniente ok ahora ok gracias ahora ya entiendo gracias Carlos Joaquín tiene la mano levantada perdón para terminar con mi pregunta Christopher me parecería interesante tú estás describiendo cómo bueno la autora presenta la lectura de un artículo epidemiológico pero no siempre uno hace lo que otros recomiendan al pie de la letra no sé si tú podrías comentar cómo es que tú haces la lectura de tus artículos sigues todos estos pasos este orden o es que por ejemplo te hace más fácil según tus antecedentes cuál perdón según tu trabajo previo a qué sección ir primero qué buscar en adelante cosas de ese estilo que sean más personales sí puedo decir claro puedo decir eso pero tal vez digamos la idea de esta presentación es darle una estructura a los a los más jóvenes tal vez si me preguntas a mí personalmente si es en el tema que es mi expertise la verdad me voy si voy bueno obviamente leo el abstract y si es la introducción me voy de frente a buscar la pregunta de investigación y y y los objetivos muchas veces no no me salteo la introducción porque ya la conozco y no es tan relevante para mí y luego me voy a los resultados a la metodología y los resultados pero no no es no es lo que quiero recomendar ahora no no es lo que lo que tal vez para alguien que recién esté informando se deba hacer y y y bueno justamente escogí este artículo que ya lo ya lo he discutido antes también en la maestría de epidemiología porque digamos te da una estructura no no es que todo lo que se mencione ahora tiene o va a estar en un artículo y no es porque no está va a ser un mal artículo pero digamos que la la el conjunto digamos mientras más características o mejor dicho más de estos items por así decirlo estén presentes en un artículo te va a dar una va a ser que confíes más en el artículo no al menos si es que te encuentras la información que estás buscando bueno ese sería mi comentario sí pero pero no todavía no lo lean no lean así los artículos todavía mejor lean parte por parte no sé si quieres añadir algo Carlos y Joaquín luego creo que había levantado la mano yo para ser más interesante el journal club yo voy en contra yo diría que es una cuestión de de concepto cuando me refería a las a cómo lees tú los los artículos no me refería necesariamente a ok solamente voy a leer esta parte y ya no leo el resto del artículo creo que de alguna forma para mí está explícito el hecho de que cuando hablamos de cómo leer un artículo estamos hablando de lectura crítica y la lectura crítica involucra leer todo entonces estamos estamos más allá de un nivel donde solamente hablamos de leer solamente esa sección asumimos Carlos se ha muteado tú Christopher creo que te ha muteado se le acabó su tiempo una monarquía me refería yo a que estamos discutiendo en un nivel en el que asumimos que ya leíste todo o ya ojeaste todo y por sobre eso quieres tal vez dedicarte con mayor atención a cierto punto de tal artículo yo tampoco recomendaría no solamente como lo he escuchado no leer solamente el abstract cuando uno en la realidad el abstract suena maravilloso pero cuando uno va al cuerpo del artículo muchas veces no refleja todo lo que se vende en el abstract por eso justamente por esas recomendaciones creo yo que se ha dado estos problemas de los abstracts sobre maquillados porque justamente es lo que los están acostumbrando a buscar entonces como siempre no recomiendo que te salten parte yo digo lojean todo y luego dejarlo todo leerlo ya te dedicas una parte en exclusivo que te interese o no de este artículo porque a la final tienes que conocer todo si no no puedes juzgar no puedes tener una conclusión maravillosa pero si el muestreo está mal hecho pues estás perdiendo el tiempo sí de acuerdo Joaquín creo que le habías levantado la mano sí tenía una pregunta pero era sobre la operacionalización pero quizás es muy específica era por ejemplo en el caso de malaria en algunos artículos de epidemiología cuando operacionalizan la edad lo hacen en dos categorías una es menor o mayor de 15 años y otra que he visto es que lo dividen en cuatro categorías 7, 7, 14 15, 30 y más de 30 yo entiendo que esto es porque a cierta edad las personas empiezan a viajar y tienen distintos patrones de viaje pero en estas dos categorías ¿cómo podríamos saber cuál es la más adecuada o la óptima? Bueno nuevamente esto de operacionalizar tu variable va a depender de la pregunta porque por ejemplo si me hubiera preguntado si hubiera sido un estudio digamos relacionado a inmunología de malaria probablemente hubieras tenido otra categorización entonces en este caso si estás hablando de movilización definitivamente creo que necesitas información como dices tú sobre justamente sobre movilización sobre qué tanto se mueven los grupos setarios diferentes grupos setarios entonces aquí bueno es básicamente eso necesitas información formación de background necesitas tal vez estudios cualitativos para eso como te digo la operacionalización va a depender la decisión que tomes va a depender de la pregunta de investigación no no hay un cataf universal digamos para esto si no hay más preguntas continuamos bueno con respecto a la a la a la sección de resultados bueno los resultados contienen los resultados que sean los hallazgos todo lo que se ha hallado normalmente la vamos a encontrar llena de números y out ratios de valores de confianza los equivalios etcétera usualmente se empieza con una discusión sobre la muestra que se ha estudiado digamos vamos a encontrar probablemente tablas demográficas tablas con factores de riesgo relevantes a la pregunta de estudio y bueno lo bueno es que esta parte nos va a dar un una una muestra de vamos a poder saber exactamente quién estuvo en el estudio y quién no estaba en el estudio por así decirlo luego vamos a vamos a ver la sección con los resultados principales que están relacionados a la a la pregunta de investigación primaria los investigadores no nos van a decir qué significan estos resultados porque eso es para la parte de las discusiones solo vamos a ver números muchas tablas y figuras y probablemente nos las vamos a dar pasar yendo del texto a la figura a la tabla a la figura precisamente porque los editores de las revistas nos evitan o prefieren que no dupliquemos información en texto y tablas y figuras un tip que nos dan aquí es que a medida que vamos leyendo la sección de resultados que también tengamos en mente la sección de los métodos ya que eso nos va a ayudar a digamos una manera de evaluar si podemos confiar en estos resultados en el marco de la metodología que se ha usado luego tenemos la sección de la discusión que es básicamente la opinión de los autores sobre el significado de sus hallazgos inicialmente bueno se inicia esta sección con un resumen de los resultados principales y se comparan con resultados publicados de otros estudios similares en el mismo tópico o similares perdón algo muy importante es incluir la sección de limitaciones y bueno también de las limitaciones pero también de las fortalezas del estudio ya que mientras nosotros hemos leído hemos identificado algunas limitaciones y si estas no están escritas en la discusión como que nos puede llevar a pensar que tal vez este estudio no es la mejor fuente de información para lo que se está comunicando bueno aquí menciona hay un corolario que dice ningún estudio es perfecto es verdad todos tienen limitaciones pero bueno hay que tratar de minimizarlos y si no pues hay que los que no se pueden minimizar pues hay que mostrarlos finalmente finalmente bueno la sección de discusión concluye con algún tipo de recomendación ya sea para alguna política o alguna investigación en futura bueno es una opinión del autor bueno y aquí mencionan que podemos completamente estar de acuerdo o no con lo que se dice en la discusión de que no son no son no es una evidencia tal cual nos tenemos que enfocar en en los resultados bueno de la metodología con respecto al abstract al resumen bueno ustedes ya lo saben se encuentran casi siempre al inicio del paper y aquí algo lo que mencionaba Carlos que no se puede entender un artículo solo leyendo el abstract bueno por varios motivos por los que mencionó Carlos claro algunos podrían maquillarlo pero también por otro lado en el sentido de que en el abstract se ponen tal vez uno o dos resultados y no los demás que podrían interesarnos a nosotros y bueno aquí también recomiendan nunca citar un artículo solo por haber leído el abstract aquí dice claro this will come back to hand es algo así como que de alguna manera puede ser perjudicial para ti en algún momento es verdad algunos otros detalles que tal vez se deben tener en cuenta es por ejemplo sobre la lista de los autores es bueno siempre chequear las afiliaciones de las instrucciones a las que vienen de alguna manera puede dar cierta también confiabilidad y bueno leer esto sobre la nota sobre el financiamiento y los conflictos de interés es bastante importante y bueno hablando algo sobre la fecha de submisión y la fecha en que fue aceptado pero esto es un poco subjetivo porque depende en algunos casos claro el artículo puede ir muy rápido dependiendo del journal en otros el artículo va y viene con los revisores normalmente son dos si no están de acuerdo tal vez hay un tercero y bueno toma tiempo entonces bueno muchos de ustedes ya lo saben publicar un paper en un peer review journal toma varios meses y muchas veces lo rechazan pero bueno que esto no los les va a pasar si es que ya no les ha pasado espero que esto no les no lo desmoralices es parte del juego de ser investigador bueno como les dije era una una presentación bastante básica pero yo creo que es importante sobre todo para para las siguientes presentaciones de Journal Club y bueno y las presentaciones que vamos a tener en nuestros entrenamientos porque son cosas son son algunos detalles que muchas veces se han obviado en las presentaciones y o no se han preguntado también a veces en algunas sesiones no había muchas preguntas o no se había que preguntar pero a veces uno sin ser experto en el tema simplemente usando el criterio de investigador puede puede tener muy buenas preguntas y y digamos enriquecer la discusión bueno aquí les voy a dejar unos links también para bueno el libro este que les dije que estos son de libros que están abiertos son gratuitos los pueden bajar de epidemiología sobre todo para los que hacen más la parte de laboratorio ya que al final estamos haciendo epidemiología molecular y no solo se trata de la parte de biología molecular o de bioquímica o inmunología también es bueno saber la base epidemiológica de todo esto si bueno tienen todos tienen contactos igual aquí se los dejo y estoy abierto a responder sus preguntas comentarios o sus experiencias gracias Christopher respecto a la parte ética que mencionó Estefano cuando tú vas a hacer un estudio en el cual involucra la participación de humanos el uso de animales una vez que tengas un protocolo ya bien escrito lo tienes que enviar al comité ética y solo si hay cambios por ejemplo que ya no vas a colectar un mililitro sino dos mililitros o que vas a usar después dices ya quiero usar las muestras para otro tipo de estudios futuros ahí es donde haces las adendas y tienes que comunicar al comité ética antes de lo otro que estaban mencionando creo que era referente a análisis exploratorios en el cual no necesariamente tienes que comunicar al comité de ética no es otra cosa a menos que no haya entendido bien tu pregunta Estefano no si era básicamente sobre el análisis más que más que más que algo directamente con el paciente Ok ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano Somos 20 personas Se van a ver faltanísimas de preguntas o comentarios Katy Bueno yo solamente quería mencionar que a veces cuando uno envía un artículo a una revista determinada a veces los revisores voltean un poco la historia ¿no? de cómo uno puede tal vez uno lo está diciendo de una manera pero ellos quieren que lo digas de otra manera ¿no? Sin cambiar obviamente el fondo del de lo que uno quiere decir y es ahí donde uno tiene que volver a revisar y a ver cada uno de los detalles ¿no? Entonces ahí como que se desconfigura un poco todo lo que has mencionado aquí ¿no? Pero no siempre ocurre eso hay revisores que son mucho más prácticos ¿no? Pero hay revisores que sí son más duros en algunos puntos y sí nos ha pasado Sí, sí reviso también también me ha tocado revisar artículos y y bueno bueno felizmente la mayoría de los que me han llegado sí han sido buenos pero ha habido la oportunidad también en el momento en que he tenido que rechazar un artículo y la verdad que en cierta forma como investigador uno sabe todo el esfuerzo que se pone para poder terminar en un artículo ¿no? Pero bueno si está mal escrito y no tiene un orden lógico de las cosas ni sigue el método científico entonces no digo que es el caso que tú mencionas pero simplemente estoy comentando otra otra experiencia por eso hay que algo que comentó Robertson sobre el estadístico es importante involucrar estadísticos en el diseño del estudio para que nos salcule para que nos ayude a calcular el tamaño muestral y para poder trazar el plan de análisis porque si no después se complican mucho las cosas simplemente los análisis que tengamos no van a tener suficiente para poder para poder realmente evaluar nuestras hipótesis hay que tener bastante criterio en eso no sé si hay algún otro comentario o pregunta espero que para las próximas presentaciones me parece que es Robertson el que presentó la próxima semana ya sabemos bueno Robertson ya sé que ya lo tenías claro pero ahí lo tienes más claro que lo que esperamos que muestres y más o menos sabes qué preguntas te vamos a hacer también listo son las cinco aquí no sé si hay más preguntas de lo contrario Estefano creo que podemos culminar con la sesión estoy y no hay manos levantadas ok bueno les agradezco su participación a todos espero que algo yo sé que muchos de ustedes saben estas cosas pero por ahí hay algunos detalles que es bueno refrescarlos o tal vez por ahí algo nuevo se han llevado y bueno seguiremos en contacto me vas a tomar una foto ah la foto verdad bueno pueden prender sus cámaras por favor voy a parar mi sigo presentando ya no no o sí sigo presentando está en tu pantalla todavía y chau chau